¿Cómo ha ido la sesión con tu terapeuta hoy? Dice que debo relacionarme y encontrar a alguien con quien tener sexo. Bueno, lo de tener sexo lo he añadido yo. Soy un tío raro. Eso es lo que todos dicen. A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla. Sam, la gente en el espectro tiene citas. Las chicas no se fijan en mí y no soy bueno pillando señales. Tío, te estás sonriendo. Tienes que bajar eso un 70%. Casey, ¿por qué pone en mi lista de tareas sacarse el palo del culo? No lo sé, pero si tienes uno tendrás que hacerlo, ¿no? No encuentro mis pantalones de trabajo. Sam va a empezar a tener citas. Tú y yo no éramos mayores cuando nos conocimos. Quizás sea el momento de echarnos a un lado. ¿Quieres aprender a conseguir a una chica? Voy a llevarte a la ciudad de los chichis. Ese lugar no existe. No, no voy a hacerlo. Hay estrategias que podría enseñar. Ya no soy un niño pequeño. Puedo hacer cosas. ¿Hay estrategias para cuando te rompen el corazón? A veces desearía ser normal. Bueno, tío, nadie es normal. Su hijo tiene el mismo deseo de ser amado que todos. ¿Page? ¿Por qué no debería cumplirlo? Mi familia es frágil. Todo es, Sam es tu y autismo lo otro. Deberías tener tu propia vida. Quien dijera primero lo de que la práctica hace la perfección era idiota. Los humanos no pueden ser perfectos porque no son máquinas. Lo mejor que puedes decir sobre la práctica es que te hace... mejorar. En algún momento espero, espero mucho, poder ver unas tetas. No, 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 no